Un MBA es un complemento a la carrera, siendo más compensado, lo cual nos ayuda al desarrollo más con habilidades y herramientas ya para utilizarlo más profesionalmente. Vivimos un mundo muy globalizado y necesitamos adaptarnos al mundo. Y esto es lo que nos ha transmitido EUDE, conocimiento y herramientas para ser más exitosos. ¡Gracias!